¡Hola! El señor del closet va a venir hoy a las 5 Me dijo que si podía hoy Y pues yo dije, entre más rápido sea mejor Y dije, ¿cómo le hago si no he pintado el cuarto? Solamente voy a pintar esta parte Y más tardar mañana Termino de pintar todo el cuarto Al igual ustedes me van a acompañar en todo el proceso Pili tomando agua También quiero sacar esta mesa Porque no sé si le voy a estorbar al señor Porque está bien grandota Entonces la voy a desocupar La vamos a bajar Y toda la ropa que estaba de este lado colgada Ya la pasé para acá Ahora solamente queda mover también este mueble No, para el chingo de cosas que tengo que hacer Y solamente me estoy haciendo mensa No sé si me vean bien Pero ya que desocupé la mesa La voy a estar bajando La letra no sé dónde ponerla O sea, no sé qué Aquí no la quiero ya No manchen Me van a regañar Bajean los perritos de Pili Porque dije, pues van a estorbar aquí O capaz les doy un mal golpe Se cagaron en la sala de mi mamá Ni modo Regañada, segura Ya bajé la mesa Ahora sí lo que sigue es mover el closet Lo voy a tratar de arrinconar hacia acá Porque... Ay, no Ay, me he cansado esto Ya quité el mueble que estaba de este lado Y también ya rezané los agujeritos Para que quede súper lisa la pintura Yo voy a comenzar a pintar Por acá tengo la pintura en un galón Por no subir todo el galonzote Eché en un bote Chequen Eché en este botecito Ya vi la primera capa de esta pared Obviamente voy a dar dos capas Porque como ven Ahí se ve todavía rosa Voy a dar dos capas En las tres paredes Sí me veo bien Oigan, ya terminé de pintar esta parte Como ven aquí le quise cómo continuar Pero ya eso hasta mañana O hasta el jueves Pero bueno, ya terminamos El pedazo del closet Que es lo que importaba Porque ahorita el señor Ya va a venir como en una hora y media Y quiero que vean Cómo anda toda embarrada en las piernas Qué pedo ¿Te metiste adentro del bote o qué, Sofía? Aquí va a estar el closet El tubo que les dije Que es el de las cortinas El que les mostré en el house Va a ir como aquí En esta parte Y aquí va a ir la cortina Se va a abrir la cortina Y aquí va a estar el closet No sé si me explico muy bien Y pues les cuento un poquito sobre mi día Ahorita que termine de pintar Me voy a meter a bañar Porque tengo juego a las 9.40 Yo pensé que era a las 8 Pero no Va a ser hasta las 9 Entonces llegando del juego Yo me pongo a seguir grabando Voy a acomodar toda mi ropa en el closet Y hasta ahí se va a terminar este video Hasta que termine de acomodar todo en mi closet Y vamos a hacer por capítulos Porque ahorita estaba leyendo los comentarios Y me dijeron que mejor por capítulos Entonces este va a ser el capítulo 2 Y ya pintando mi cuarto Capítulo 3 Decorando el capítulo 4 Así Espero y sean unos 4 o 5 capítulos Para no hacerlo tan largo Es que yo sé que a ustedes no les gusta esperarse Y a ustedes también les gustaría como que Yo grabara todo de corrido en un video Y en el final del video Vean la transformación del cuarto Pero con calma Con calma Aparte de que no tengo mucho espacio Así sirve que subo un capítulo Y lo borro Subo otro Y lo borro No sé si me explico bien Ahorita cubrí Toda mi ropa Con el famoso cobertor Porque No sé ni de quién es ese cobertor Se me hace que es mi cuñada Pues no sé Pero bueno Cubrí toda mi ropa Porque yo estaba llenando Toda de polvo Oigan Si saben de alguien Que venda vanities Baratos y bonitos De buena calidad Por favor Mándeme la página Porque Tengo muy poquito presupuesto Ya la verdad Espero Pronto juntar más Y comprármelo No quiero ir como muy presionada Si no La hago para diciembre Y me espero hasta enero Y me compro mi vanity Pero de que voy a tener mi vanity Lo voy a tener Pero bueno Estoy muy feliz Porque ya empezamos Con la revelación De mi cuarto No tengo muy buena iluminación Pero les quiero decir Que ya quedó El closet Ahorita se los muestro Un poco mejor Oigan Chequen el desmarque que tengo Estoy bien estresada Pero ahorita Me voy a ir a jugar Ya ando Un poco Lista Y pues así quedó El closet La verdad Lo elegí Súper sencillo Al igual Lo voy a rodear Como de luces LED Para que se vea Súper padre Ahorita que llegue De jugar Me van a acompañar A acomodar Toda la ropa Toda toda la ropa Para que al menos Quede el closet listo Y ya solamente mañana Le avance a pintar Porque Paciencia Paciencia ¡Holi! Ya estoy En pijama Oigan Llegué a mi casa Hace rato Y todavía cené Quiero que vean Cómo se veía el closet Desde esta perspectiva La verdad Es que me gustó mucho Aunque siento que Es muy poquito espacio Para mi ropa Pero bueno Me van a ayudar a acomodar Voy a comenzar Primero con esta parte Que es la ropa colgada Y luego nos vamos Por los pantalones Y shorts Que van aquí Y al último La ropa interior Que va en los cajones Tengo bastante sueño Pero ¿Cómo me voy a dormir? Si hay un desmadre Dios mío Pero bueno Es parte de Que va en los cajones Que va en los cajones Por el minuto users Que va en los cajones Que va en los cajones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.